este es el mensaje que la doctora amanda carreño tiene para las futuras investigadoras si es su pasión que por supuesto tiene que ser una pasión porque hay muchos más días malos que buenos eso es una realidad que no lo dejen ni por presiones de la sociedad ni por por muchas veces no encontrar referentes porque yo creo que el mayor problema que tenemos es que no tenemos tantas referentes en nuestro en nuestro mundo que sean mujeres entonces bueno si es su pasión que lo den todo y que al final vale la pena soy amanda carreño estudié matemáticas en la universidad de valencia pero luego hice el máster de investigación matemática aquí en la upv y eso me abrió camino para hacer el doctorado en ingeniería de producción industrial aquí aquí en la upv amanda qué es para ti la investigación bueno pues la verdad es que es un un reto porque al final tú sabes por dónde puedes empezar pero nunca sabes dónde hay dónde acabas es una incertidumbre también yo creo que la mayoría del tiempo te pasas pegándote contra una piedra pero luego el día que sacas algo a la luz pues ese día ya te lo merece todo 11 de febrero día internacional de la mujer y la niña en la ciencia y y